Muy grave, muy, muy, muy grave lo que sucedió hoy en el Senado de la República con el proyecto que busca reducir el salario de los congresistas. Hasta que al fin se le dio un caramelo que el Congreso quería como transacción para rebajarse el salario y era que se les permitiera, siendo congresistas, dedicarse a otras actividades económicas. Eso es cualquier cosa. Resulta que esto lo había prohibido el constituyente en nuestra Constitución del 91. ¿Por qué? Porque imagínense un congresista con curul, que ya bastantes de ellos se dedican a traficar influencias, hay que decirlo, ahora legalmente influyendo, incidiendo, intercambiando favores para dedicarse a esas otras actividades económicas. El nivel de conflictos de interés, el nivel de tráfico de influencias y el nivel de corrupción que se puede generar con esa medida no está escrita, no está vista. Y yo lamento decirles que esto puede resultar mucho peor que la enfermedad. En el Congreso de la República tomar atajos sale mal. La forma correcta de hacer las cosas en el Congreso es más difícil, es más larga, es más impopular, es más compleja, pero al final sale mejor. Hacer las cosas, a la maldita sea, sale mal. Y yo les quiero decir, guarden este video, porque lo que acaba de pasar hoy además ya vició el proyecto, porque el régimen de inhabilidades e incompatibilidad de los congresistas no se puede cambiar a través de una ley ordinaria, que fue la barbaridad que hicieron hoy. O sea, para rematar hacen cosas que no es de un legislador. ¿Cómo se les ocurre a través de una ley ordinaria meter un artículo que es una reforma a la Constitución? Entonces, claro, lo están viciando para que luego la Corte Constitucional tumbe el proyecto, si es que se aprueba, y todos se laven las manos y digan, ay, se cayó. Descarados. ¿Saben qué? No hay derecho a aprovecharse de un anhelo de la ciudadanía, de rebajar el salario de los congresistas para meter semejante orangután tan impresentable, antiético y peligroso. Me opongo rotundamente a este mico que le metieron al proyecto. Y le pido desde ya a mis colegas representantes a la Cámara en la Comisión Primera, cuando el proyecto que llegue, eliminar semejante aberración, que falta respeto con la ciudadanía, que falta respeto con los anhelos y demandas de la gente. De verdad que no hay derecho.